Hola chicos, hoy os vengo a enseñaros un unboxing de este Samsung Galaxy Tab 3 de 7 pulgadas Es el hermano pequeño del Galaxy Tab 3 de 10 pulgadas Y bueno, digamos que es el hermano pequeño pero es el mediado de la familia, ¿vale? Porque por debajo de este está la versión también de 7 pulgadas Pero Tab 3 Lite, ¿vale? Así que diferencimos con eso Este es una gama, bueno, media-alta, ¿vale? Que contamos con la garantía de Samsung, de tablets Y bueno, el precio es muy asequible, ¿vale? La grande está sobre los 250 aproximadamente Y este estamos hablando de unos 150 euros aproximadamente, 160, ¿vale? Y bueno, vamos a ver las características que tiene A 1,2 GHz, tiene 1 GHz de RAM Tiene dos cámaras, una posterior Y la frontal para videollamada Tiene una batería de 4.000 mAh, ¿vale? Y GPGP, sí Además tiene Bluetooth, tiene licencia DIVS Y viene con Android 4.1 supuestamente Y con Wi-Fi, por supuesto, ¿vale? Diferencias con la Lite Llevan el mismo procesador Llevan la misma RAM, ¿vale? Únicamente la diferencia es Las cámaras, que tienen menos calidad de cámara El grosor, la otra es un poquito más finita Y bueno, la duración de la batería, evidentemente, ¿vale? Hemos visto así un poquito por encima la review Vamos a abrirla A ver qué nos trae, ¿vale? Utilizar un estornillador Bueno, mira, no hace falta Porque tiene un sello que podemos quitar No, 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 creo Si ponemos la caja luego No nos lo cambian, si te pasa Pues ya está Pues a ver qué tenemos aquí Pues esto Se lo dejamos con cruzado Y ahí está Es el modelo blanco, como podéis ver Una pantalla LCD Multitáctil Vamos a quitarla con cuidado Es que viene tan petao Es que, claro, quiero coger Sin romperla y sin que se me pueda caer Y no sé No sé Vamos a ver Así No se me cae ya nada más, por favor Vale Pues aquí la tenemos, chicos ¿Veis el tamaño? Puedo ser pulgadas Puedo ir a las manos Muy bien Es como un libro electrónico, más o menos Vale La pantalla Acabados en blanco El cobillo Aparte de amante No sé qué a los dedacos Yo por eso he cogido en este caso El modelo blanco Aparentemente se quedan los dedos Pero no No se marcan tanto Vamos a ver qué más Qué más trae Le tiene que pegarle un primer encendido Las primeras impresiones Yo creo que son muy Muy importantes Vale Sobre todo cuando yo vengo de De tener un iPad De primera generación Vale Y aunque esto no es para mí El debate que tenemos siempre Sobre Esta Es mejor Android Es mejor Apple Bueno Intentaré hacer una comparativa Dentro de poco Con las dos tablet aquí Con un poco de De navegación con ambas El tiempo de carga Y cada uno decida Un enchufe Ahora hablando de Apple Al ciudad de Apple Perdón Tendo que será un cable No hemos visto los puertos Todo Quiero recordar que tiene salida Mini HDMI Estos son los Los altavoces El mini USB Y debería de tener Aquí está Para meterle una tarjeta microSD A aumentar la memoria interna Que recuerdo que es de 8 kilas Un cable Pacta nada más que una manzanita Para que parezca de Apple Vale Que cuenta todo Y no sé si viene algo más Ni nada más Ni un folletito Ni nada Vale Pues nada No traemos ni un follet Nos quedamos a peca Vamos a ver Esa primera impresión Del primer encendido Ya veis que por ejemplo Yo que bueno Suelo lidiar con tecnología Y demás Pues bueno Me puedo guiar un poco Pero si esto se lo das a una persona Mayor A la que da un regalo Que no esté a mí Que no esté acostumbrado a esto No tiene un librito de instrucciones De gente que no se atreve a tocar Estas cosas Y no tiene un libro de instrucciones Pero bueno Si esto Me estará viendo el reflejo Probablemente A ver si entra la batería Si Me gusta No pesa mucho El ángulo de visión Es bueno Mira lo giras Y lo sigo viendo bien Es de bastante sangre La primera configuración Para empezar Tienes un sensor de luminosidad Que lo detecta Y ahora mismo No veo un pescado Y el discapacitado visual O tiene problemas auditivos Cursa accesibilidad Voy a conectarme a mi red wifi Y ya estoy conectado a la red wifi Vamos para adelante Tiene la fecha Tiene la hora Está muy bien Automático Samsung account Pues yo no tengo cuenta Samsung No tengo cuenta Google A ver si nos deja crear una cuenta nueva Hay que hacer un dropbox Y ya está configurado Listo para usarse No me dejará al bajar nada Porque no he metido una cuenta de Google Pero bueno Muy bien Pues este es el escritorio Para empezar No veo nada ¿Dónde está el brillo? Pues aquí está Esto es como un Android ¿Vale? Pues la verdad El tiempo es un helado La horita Tenemos varios Viene a Flipboard Una buena aplicación Para ver noticias En modo mostrar Una revista Pues muy bien Eso Con los diferentes escritorios Con los diferentes widgets Que aquí podremos Meter lo que quieras Con el acceso directo a alguien Un video En YouTube Bueno Por lo que siempre Tenemos internet Correo electrónico Comercial Carrenario Vamos al menú Aquí también Aquí tenemos que encontrar los widgets ¿Veis? Por ejemplo Vamos a poner Y lo ponemos En este widget No Tampoco O sea En este sitio Tampoco Quiero poner aquí Ah bueno Pero aquí ya tiene para buscar En Google Y vamos a poner Allí En YouTube Ok El widget De YouTube Ahí está Y ahora si yo quiero Lo podemos pasar para abajo Esta mano no me deja hacer nada Porque no tenemos Genre Ah pero puedo verlo Mira Vamos a ver si podemos Entrar en el canal En mi canal Vamos a poner aquí Unse de J Y aquí está el canal Bueno Son más rolos Yo del canal Para volver Botón Entiendo ¿No? Menú Gamehub Lo que te he dicho Galería Correo electrónico Conversaciones Internet A tope Pues aquí estamos A ver Esto tiene Street View Por ejemplo Y aquí está Este Street View A ver si te habla Venga Se ha cargado un poquito más No me ha dado más calidad Bueno La verdad es que ahora mismo Sin meterle la cuenta De Google Que está un poquito Acapado Voy a probar a quitar Estos switches Por ejemplo Ah mira Lo tenemos Listo Ya estaría chicos Esto es el primer Toma de contacto Con esta tablet Que bueno La verdad es que Lo verdad es que Me gusta Es interesante Puede que haga otra Otra review Cuando ya la tenga Apañado Así que bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Nos vemos por el canal Y espero que os suscribáis Para seguir con Contactos Un saludo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video